Hola amigos, bienvenidos a Open All Gain. Tenemos una cosa muy muy inusual que está pasando en internet. Parece que no todos la están pasando muy bien económicamente. Están vendiendo un Mr. Olimpia. ¿Y qué nos referimos a esto? No están vendiendo a la persona, obviamente. Sino que están vendiendo el premio de Mr. Olimpia, que es el trofeo, que se llama Eugene Sandow. Una escultura de bronce, que la pueden ver en la foto. La están vendiendo por 10.000 dólares. 10.000 dólares. Y bueno, obviamente esto ha despertado un gran interés, tanto en los fans como en el físico-culturismo en general. Porque es uno de los trofeos más preciados que existe en el físico-culturismo. En realidad es el más preciado, o sea, es el más difícil de conseguir. Ok, amigos, acá tengo la información correcta. O sea, aparentemente Eugene Sandow, la estatua de bronce, premio al primer Mr. Olimpia, lo han estado dando desde el año 1977. Eso significa que hasta el día de hoy, hasta el año 2017, tenemos 40 trofeos que están ahí afuera dando vuelta. Y podemos hacer un gran barrido desde la época en que se dio. Por ejemplo, el señor Arnold Schwarzenegger no tiene la cantidad de trofeos en los cuales ha ganado el Mr. Olimpia, sino que como se empezó a dar a partir de 1977, tiene uno solo. Entonces dudamos muchísimo que lo vaya a entregar, obviamente, en estas condiciones. También hay que ver, se estuvo analizando un poco en otros videos el tema de quién podría ser el que está en estas condiciones, en que está en malas condiciones económicamente como para poder vender un trofeo de esto, ya que yo particularmente no lo vendería jamás en la vida porque es algo valorable, más allá del precio, porque realmente una estatua de bronce no va a valir esto, pero como es el Mr. Olimpia, o sea, tenemos algunas personalidades, por ejemplo, como Phil Heath, que es actual Mr. Olimpia, no lo vendería jamás. Después tenemos gente que ha ganado una sola vez un Mr. Olimpia. Yo creo que esta gente tampoco lo vendería una sola vez Mr. Olimpia. Pero, ¿qué pasa? Acá tenemos algo que ha sucedido en el pasado, que han vendido ya un Sandow por la misma cantidad de dinero. Entonces, no es la primera vez que pasa, sería la segunda vez que pasa y se podría inferir, quizás, que podría ser la misma persona. Y vamos otra vez, otra vez vamos a argumentar que podría ser alguien que lo ganó más de una vez. Bueno, acá, amigos, el asunto es que parece que la industria del fitness o los ex competidores del Mr. Olimpia, los ganadores no están pasándola muy bien económicamente tampoco. Aparentemente no es una industria que te permita vivir a lo largo del tiempo. Entonces, ¿quién es? La gran pregunta es, ¿quién es el que está vendiendo su trofeo de Mr. Olimpia? Entonces, esto es lo que vamos a tratar de identificar acá. Yo creo que podría llegar a ser Frank Zane, probablemente. Quizás, porque tiene más de un trofeo, ¿no? Y no creo que sea un atleta de los que ya han pasado los 80, del año 85, 90. No creo que sea de ahí para adelante. Yo creo que es de ahí para atrás. Estamos hablando del año 77, quizás al 87. 77, 87, ese sería mi adivinamiento, adivinación, mi... Bueno, mi... ¿Qué es? ¿My guess? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es my guess? Bueno, nada, el tema acá es ver quién es el que está vendiendo, quién es el terrible hijo que está vendiendo el Mr. Olimpia, muchachos. Este, mis poderes psíquicos me están diciendo que es alguien desde el año 1977 hasta 1987. Entonces, vamos a tener que ver a alguien dentro de ese span. ¿Qué opinan ustedes? ¿Quién puede ser tremendo hijo de su madre que va a vender el Mr. Olimpia? Bueno, no sé. Déjenlo en los comentarios abajo, amigos. No se olviden de dejar sus comentarios. Quiero saber quién es, porque estamos acá totalmente intrigados. ¿Quién puede ser que está vendiendo su Mr. Olimpia? Bueno, nada. Espero que les haya gustado el video. Algo totalmente sorprendente que ha pasado de último momento. Nada más. Recuerden, no pain, all gain.